¡Venid todos al salón! ¡Vamos, Monkey! ¡Bienvenido, Kangoo! ¡Y aquí está Kathy! ¡Veo que ya habéis visto los huevos sorpresa de Callowin! ¡Guau! ¿Qué sucede, Granny? ¡Ups! ¡Parece que Spooky se ha colado en la fiesta! ¡Es una ruleta de la fortuna! ¿Cuáles son los planes de Spooky? ¡Gira la ruleta! ¡Gira la ruleta! ¡Va a caer en la calavera! ¡No! ¡Por poco! ¡Toca el color azul! ¡Granny, tienes que coger el huevo de color azul! ¡Guau! ¡Mira qué disfraz le ha tocado a la abuela! ¡Vamos, Monkey! ¡Es tu turno! ¡Gira la ruleta! ¡Rojo! ¡Tú disfraz le ha tocado a la calavera! ¡Gira la ruleta! ¡Gira la ruleta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ups! ¡Salió el verde! ¡Ups! ¡Qué brujita tan poderosa! ¡Turno de Kit! ¡Ya! ¡Gira la ruleta! ¡Amarillo! ¡Cómo camina este zombi! ¡Qué fantasía! ¡Vamos, Kangoo! ¡Vamos, Kangoo! ¡Mira la ruleta! ¡Naranja! ¡Qué acaba de pasar aquí! ¡Menudo truco! ¡Ay, ¿dónde vas, Kangoo? ¡Ay, ¿dónde vas, Kangoo? ¡Eso es lo que querías, Spooky! ¡Robar un huevo! ¡No, no, no, Spooky! ¡Tienes que girar la ruleta! ¡Gira la ruleta! ¡No, has caído en la calavera! ¡Oh, pero si era un espato! ¡Y mola muchísimo! ¡Truco, trato, niños y niños! ¡Hoyes día de playa! ¡No os olvidéis el protector solar, niños! ¿Qué? ¿Pero qué hace aquí el Dr. Spooky? ¡Ha soltado a sus insectos, robot! ¡Y les están poniendo chips en la cabeza a las personas que hay en la playa! ¿Cuál es tu plan esta vez? ¡Tiene una batuta! ¡Oh, y con ella puede controlar a las personas que tienen puesto chip! ¡Pero qué malvado! ¡Está obligando a las personas a ensuciar la playa! ¡No, niños! ¡No contaminéis! ¡Ay, qué malo eres, Dr. Spooky! ¡No, no, no! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Qué desastre! ¡El Dr. Spooky está acabando con el medio ambiente! ¡Que alguien le detenga! ¡Bien! ¡Ahí es el equipo Super Sue! ¡Ajá! ¡Si conseguimos quitarles los chips a las personas, dejarán de obedecer las contaminantes órdenes del Dr. Spooky a las cápsulas de transformación! ¡No! ¡Naja! ¡Monkey! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Catty! ¡Kangu! ¡Ahora vamos a proteger el medio ambiente! ¡Vamos a darte tu merecido, Dr. Spooky! ¡Monkey y Kangu han construido un trampolín para alcanzar al Dr. Spooky! ¡Qué buena idea! ¡A por él, Kangu! ¡Hay que quitarle la batuta! ¿Qué? ¿Por qué quieres hacerle un retrato al Dr. Spooky, Kangu? ¡Qué vanidoso! ¡Oh! ¡Ahora lo entiendo! ¡Estás intentando distraerle! ¡Monkey le ha cambiado la batuta por un plátano! ¡Hasta luego, Dr. Spooky! ¡Vamos, equipo Super Su! ¡Hay que quitarle a las personas los chips antes de que el Dr. Spooky os alcance! ¡Ahora! ¡Catty tiene el control! ¡Y va a hacer que los Spooky también ayuden a limpiar la playa! ¡Pero, ¿dónde tiramos cada residuo? ¡Kangu tiene la solución! Vidrio al contenedor verde, papel al azul y plástico al amarillo ¡Es hora de reciclar! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que limpiar la playa! ¡Y el Dr. Spooky no puede hacer nada para impedirlo! ¡Te lo pensarás mejor la próxima vez! ¡Todos colaboran y dejan la playa reluciente! ¡Recordad hacerlo vosotros también cuando vayáis a disfrutar de un día junto al mar, niñas y niños! ¡El medio ambiente os lo agradecerá eternamente! ¡Falta un último detalle! ¡Adiós, Dr. Spooky! ¡Que bien sienta cuidar nuestro planeta! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo mola! ¡Cowabonga! ¡Ja, ja! ¡Arriba, Kangu! ¡Pero qué! ¡Ah! ¿Qué acaba de suceder? ¡Ah! ¡El mar se está secando! ¡Ajá! ¡Mirad a lo lejos! ¡Ahí está el robot del Dr. Spooky! ¡Vamos a avisar a las sirenas! ¡Amigas! ¡No vais a creer lo que... ¡Ups! Vale, creo que ya os habéis dado cuenta. ¿Cómo puede ser tan malo, Dr. Spooky? ¡Hay que hacer algo, Equipo Super Zoom! ¡Ahí está el robot! Si aflojamos esa tuerca, la mochila se abrirá y el agua volverá al océano. ¡Genial! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Monkey! ¡Gangu! ¡Gangu! ¡Vamos a devolver el agua al mar, Spooky! ¡Prepárate! ¡Qué buena idea, Monkey! ¡Está realmente alto! ¡Pero se prepara con decisión! ¡Coge impulso! ¡Mucho impulso! ¡Y a volar! ¡Qué buena puntería! ¡Deléitanos con uno de tus dibujos, Kangu! ¡Qué buena idea! ¡Una herramienta para aflojar la tuerca! ¡Vamos, Kangu! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¿Qué hace ese botón? ¡Cuidado, Monkey! ¡No! ¡Kangu, tienes que darte prisa! ¡Sí! ¡Lo conseguiste, Kangu! ¡Hasta luego, Dr. Spooky! ¡Pero, ¿dónde está Monkey? ¡Vaya! ¡Allí está! ¡Parece que estaba haciendo nuevos amigos! ¡Y ahí está Kangu! ¡Hola de nuevo, amigas sirenas! ¡Nos alegramos de que estéis bien! ¡Ha quedado un mar estupendo para jugar a las cartas! ¡Pero no vale hacer trampas, eh! ¡Siempre juego limpio! ¡Siempre juego limpio! ¡Apunta a eso, Dr. Spooky! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Right! ¡Gracias!